bueno acá estamos este vídeo tiene por objeto contestar a las preguntas que ustedes dejan en mi chat o en el o en los comentarios de cada vídeo yo normalmente veo una serie de preguntas todos los días y cada dos o tres días voy a hacer un vídeo así donde respondo a la pregunta que me hace el público bueno primero que todo vamos a compartir la pantalla y vamos a a ir comentando bueno acá tenemos acá tenemos los comentarios bueno yo yo voy a ir leyendo los vamos a poner los bien grandes y mientras lo voy a ir leyendo no andrea me dice el primer compromiso es con nosotros aprender y hacernos conscientes fue un acierto llegar a tu canal es que hay que entender a la magia como un proceso de sanación interno también no todo lo que yo quiero lograr en el exterior entonces trabajo las energías externas entonces busco generar una influencia energética psicológica emocional sobre los demás pero y nosotros mismos si vos tenés que sanar una herida emocional que afecta a tu energía si vos tenés que perdonar si vos tenés que sacar de la mente no hay otro camino más que el trabajo interno y esto no es una cosa que me invento yo sino que tiene que ver con empezar a entender cuáles son las causas reales de lo que nos sucede como como superarlo como sanarlo si probamos en el afuera producir el perdón que no podemos producir adentro eso no va no va a ser posible se los digo por experiencia bueno en el acá la persona bueno no sé si se leerá bien no me dice respecto de un vídeo amarre de la cebolla le explico por qué no funciona esa energía entonces elisabeth diosa me dice a mí sí me ha funcionado y muy bien es que eso es no entender por qué alguien regresa a tu vida entonces como no entiendes porque alguien regresa a tu vida dices yo hice el amarre de la cebolla agarré una cebolla la pinche y dije vas a llorar si no estás conmigo vas a desesperar vas a venir al pie entonces la gente cree que eso hace que un ex regrese y acá a la persona está perdiendo de entender que son otras las causas por las cuales un ex regresa y que justamente lo que está mostrando la persona es inestabilidad emocional falta inteligencia emocional aunque la persona diga me dijo la bruja que mi energía está bien no no es que esté mal la energía pero estás vibrando bajo si vos crees las cosas en ese nivel vamos al siguiente comentario loli sanz eso eso me lo dijo hace tres horas no acá está el comentario me dice es muy difícil perdonar es trabajo diario a veces uno pone de su parte pero la persona que ofendió o hirió no pone de la suya claro que todo es personal no puedo cambiar la mentalidad de la otra persona también eric creo que eso dificulta más pero ya no lo hago lo hago por mi vibración como dijiste en otro vídeo no podemos hacer rituales de prosperidad y abrir camino si no hay perdón bueno va por este lado lo que me dice loli mira yo creo que está completamente acertado claro que sería ideal no que de pronto esa persona que te hirió para facilitarte tu propio proceso de perdón se acerque a tu vida y te diga mira me equivoqué rodrigo te lastimé hice esto hice lo otro estuve mal entonces eso va a facilitar mi propio proceso de perdón pero a veces eso no ocurre es más en la mayoría de los casos no ocurre entonces hay que aprender hay que hacer el trabajo interno de crecimiento interior que contempla el perdonar a veces sin la ayuda en la mayoría de los casos a veces no en la mayoría de los casos sin la ayuda de un ex o de una ex que te hirió que te lastimo que va a ser a veces es así o en la mayoría de los casos como yo digo y por algo es lo que es por algo el perdón me cuesta mucho más por algo el perdón es algo en soledad en el cual no contribuye mi ex pareja para ayudarme por algo me toca experimentar el rollo de esa manera las cosas tienen un porqué ahora resulta que cuando hemos sido víctima de una herida emocional probablemente así como recibimos una herida nosotros hemos causado otra cuando sólo nos enfocamos en nuestro propio dolor no podemos empatizar con el dolor que le causamos a la otra persona y quizá no podemos pedir perdón entonces está lleno de gente que busca ayuda y dice yo no puedo perdonar me cuesta mucho rodrigo y tampoco tampoco siento que me haya equivocado o sea la persona no registra que haya que haya causado daño solamente registra que le han causado daño y eso porque las personas se bloquean entonces decimos el otro es el que el que me jodió me cuesta perdonarlo pero tú le hiciste algo de daño no 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 yo no hizo nada rodrigo yo soy una víctima y quizá ni somos tan bueno como creemos ni tampoco somos tan malos somos simplemente seres humanos cuando abrimos un camino nuevo y queremos cambiar la energía y habilitar la abundancia la prosperidad el amor y empezamos a hacer un trabajo para que madure ese trabajo hay que encontrar el perdón en algún punto de ese proceso si no se puede hacer el primer día porque vos me podés decir mire no se puede hacer el primer día porque no sé es mi ex pareja me jodió la vida durante un año me hizo mucho daño no puedo perdonar en un día vas a perdonar en el tiempo que tenga que ser es un proceso suponte que tú tardas cinco meses son cinco meses o sea por algo es así y habrá que experimentarlo y no está mal sino que es parte de una vivencia y de un aprendizaje a veces la gente dice pero yo perdono fácil yo ya lo tengo entendido el perdón vi los los libros de tal persona vi los vídeos de este del otro y claro quizá no te hirieron profundamente si no te vas a dar cuenta que todos los libros todos los vídeos todas las palabras que escuchaste del perdón no son el perdón en sí son explicaciones y que uno mismo lo tiene que buscar dentro de uno bueno el rafael aguilar me dice a ver a ver si se puede ver acá me dice hola rodrigo me puede explicar que es un despertar espiritual hay otras personas que hablan del despertar espiritual yo diría simplemente en lo siguiente encontrarse uno mismo empezar a ver la unidad en todas las cosas salir de esa mentalidad de tercera dimensión solo que piensa en un plano material y empezar a pensar lo espiritual sin necesidad de ninguna religión ver la unidad en todas las cosas ver todo lo que nos provoca el ego entender que cada cosa que nos pasa tiene un por qué ver cuáles son los aprendizajes entendernos ver hacia dónde vamos en la vida experimentar un camino si ese camino que nosotros decimos espiritual en algún punto se bloquea experimentar otro y si se bloquea experimentar otro simplemente si te aconsejo seguir por el camino y no ponerse palabras como decir yo desperté espiritualmente son palabras y en muchos casos son palabras del ego del ego las personas que yo habré visto más amorosa más iluminada jamás las escuché decir yo desperté espiritualmente esas son cosas del ego son palabras nada más entonces simplemente seguir el camino me comprendes es amigo te lo digo esto con cariño bueno yo van insolarte me dice encontré acá espero que se pueda ver encontré a alguien que me cerró el cuerpo así se acabaron los ataques de brujería no hay más bueno bueno ok si la persona considera así y está bien y es feliz me parece bien a veces cerramos el cuerpo porque no queremos proteger de algo que supuestamente nos ataca desde afuera y el problema está adentro pero sin embargo decimos no es que es afuera rodrigo y el problema adentro pero si la persona está bien y se protegió y es feliz le funciona la vida a mí me parece muy bien no rodrigo usted dice que es brujo pero yo creo que también es un psicólogo bueno lo que pasa a ida que respecto a este comentario que en la antigüedad cuando empezaron a las primeras personas que hacían el trabajo de brujo funcionaban también como psicólogos como médicos y un poco hacían varios varios roles de comprender no simplemente decir el futuro decir el futuro es lo más básico lo más elemental y lo menos profundo de qué sirve decir el futuro si uno no sabe quién es a dónde va qué quiere que te hace bien si uno no encuentra la sabiduría interior no sirve de nada por más que te digan todo el futuro vas a tropezar con todas las piedras del camino porque falta la sabiduría y la sabiduría cuesta conseguirla para conseguirla uno tiene que tropezar no ni dos ni veinte veces tropieza doscientas veces uno para la sabiduría y aileen batista me dice en el día de ayer hola me podría dar un consejo para hacer un proceso de sanación entender que es un proceso y comenzar donde vos resonas o sea vos estás buscando ayuda no vos lo vas a hacer con otra persona bueno con qué persona resonas con tal o con el cual bueno fíjate cómo trabaja comenzar y entenderlo como un proceso de tiempo en donde tiene que haber una transformación interna no de la noche a la mañana es un proceso del tiempo con una transformación interna si te trabaja en ese camino buscas otros y te trabaja en el otro buscas otro o sea te permitís explorar el camino de la sanación o sea yo te diría eso cómo es que nadie te da like y es así es ese es el juego césar de youtube y si o sea está todo bien está todo bien porque todo es lo que tiene que ser me entendés amigo si vos decís mire me gusta su canal usted no tiene un millón de suscriptores usted tiene 50 mil es que es lo que tiene que ser por algo me comprendes entonces hay que fluir no hay que digamos enojarse y decir me siento frustrado porque cada vídeo mío no lo miran 100 mil personas eso es una tontería es una cosa como infantil de del ego es más uno tendría que preocuparse por uno mismo si uno se pone mal por eso yo normalmente le pongo el corazón a mis vídeos si lo ve una persona o 10.000 en realidad aunque cueste creerlo es lo mismo yo le pongo corazón al vídeo mente mente me entiende amigo porque eso es lo que lo que sirve en mi trabajo vamos a la siguiente pregunta estoy en bueno vamos a leerla no la había leído antes se voy directo a jessy ledesma hola rodrigo estoy en una situación complicada o al menos yo la veo complicada yo estaba con un chico y una mujer le hizo brujería y él se alejó de mí bueno nadie te quita el amor de nadie con brujería y si la persona se aleja es por decisión propia vos podés decir pero sí pero está influenciado por brujería pero también debería estar influenciado por él por el amor o por el sentimiento que vos decís aunque no lo digas no que yo presumo que vos decís o crees que este chico tenía o tiene por ti entonces si una persona se va se va e interactúa muchas energías por ejemplo puede decir está la brujería es una energía negativa pero también está la energía del amor y por qué ganó la brujería se retiró pues la persona se quería retirar porque el amor no es tan poderoso en todo caso porque la persona entró en confusión por otros motivos no necesariamente es la brujería entonces hay que aprender a ver las cosas con un equilibrio mayor ahora seguimos seguimos el trabajo me dijeron que tenían que sacarle ese amarre que ya le hizo pero hay algo dentro mío que no está bien a pesar de que él se fue por brujería yo siento muy lastimada me dolió que de un día para otro pasará esto no sé qué hacer abrir la mente a entender lo que a vos te está latiendo dentro tuyo no lo que vos estás intuyendo es que en esa explicación de la bruja falta sabe que falta sabiduría sabiduría vos podés decidir y decir usted no tiene la sabiduría la bruja parece más sabia que usted porque ella dice el enemigo es en la brujería hay que limpiarla y es no entender la situación nosotros somos energía si alguien echa rodar una una vibración baja no de una brujería esa interactúa con la demás energía con la energía del amor entre usted y un hombre que se va de la noche a la mañana lo hace por propia voluntad de manera consciente influenciado por la buena energía que vos crees que él tiene de amor hacia vos y también por la mala energía entonces es lo que es la cosa segundo el 90% de brujo que dice que hay brujería y que fue amarrado es mentira y en el 10% que pueda ser verdad de los casos nadie se va por brujería sino que las personas se van por decisión propia no porque sean marionetas de de alguien que haga brujería hay que madurar pero entiendo que no todos van van a estar de acuerdo porque todos somos distintos don rodrigo me gustan sus vídeos quería preguntar si usted sabe algo de sueños siento que estoy conectada con mis sueños y que intentan mostrarme algo bueno es que el universo utiliza distintas herramientas para mostrarte cosas para darte señales el mundo de los sueños puede ser una si eso pasa es porque vos sky acá está acá está tu pregunta vamos por un corazón es porque vos estás tenés esa conexión muy fuerte pero a veces no los entiendo los sueños claro los sueños no son fáciles de entender ni tiene sentido buscarles una explicación inmediata a veces un sueño tiene que dar vuelta en la mente 40 días hasta poder entenderlo tengo el mismo sueño siempre últimamente y no sé qué significa son como pesadillas no encuentro alguien que me los interprete el mejor intérprete de los sueños es uno mismo pero hay que tomarse tiempo mis sueños en el pasado me hicieron ver la traición antes de tiempo y hasta enfermedades y muerte por eso quiero entender este sueño que tengo no me dejan estar en paz bueno quizás este sueño tiene que ver con el crecimiento interior no con ver traiciones muertes desgracias y enfermedades quizás es un sueño que esta vez no lo entendés porque tiene que ver con el crecimiento vota acostumbrada a ver sueño que tienen que ver con se viene una calamidad se viene una una peste se viene un virus me van a traicionar me van a ser infiel todas malas noticias tiene que cambiar la antena de radio tiene que cambiar la antena de radio porque está sintonizando mala noticia me comprendes a través de los sueños o sea espero que se entienda perdón que está sintonizando malas noticias con tu antena de radio en los sueños lo pongo como tema de un vídeo porque me parece bastante interesante esto que dice gracias necesitaba eso me dice erika casting acá eso que significa que vos llegaste no por casualidad por sincronía a un vídeo donde yo en un punto de ese vídeo dije algo que a vos te ayuda a despertar y a estar mejor no es casualidad justo el universo te da valiéndose de mí o de cualquier otro algo una información una palabra que a vos te sirve para despertar y para estar mejor hola rodrigo habla de dar pequeños pasos pero cuál sería un ejemplo de esos pasos me dice alma rueda en mi caso también me han hecho mucho daño demasiado no es tan simple olvidar claro que no claro que no es una cosa simple olvidar y perdonar y sanar y renovar la energía y de hecho yo experimente eso de lo difícil que es olvidar y sanar que es mucho más profundo que olvidar entonces si yo entiendo lo que vos dices no es tan simple sanar estoy de acuerdo olvidar seguir y aprender es muy complicado es difícil sí pero por algo estamos en esta vida se entiende que no sirve de nada preguntar por qué o para qué lo lastiman a uno pero es una pregunta que todos nos hacemos si es cierto es cierto nos pasa algo malo lo que pasa que yo lo que sugiero es intentar hacer hoy las cosas de la mejor manera posible para salir de los problemas para elevar la vibración y soltar a una persona que te ha hecho daño no porque parece ser el caso después con el tiempo el para qué sirvió todo el dolor que vos experimentas te va a aparecer con claridad van a aparecer los aprendizajes quizás no sos consciente de sus aprendizajes pero van a estar porque nadie pasa por la vida de uno y no te deja nada y más cuando se trata de un gran amor que te hirió va a dejar un aprendizaje a veces no somos conscientes pero ese aprendizaje queda después del por qué ocurrió está bueno pensarlo sabes por qué en un proceso de sanación para poder entender cuáles son los errores cometidos en que cambiar cuáles son mis carencias que tengo que transmutar para no repetir la historia pero yo estoy de acuerdo con todo lo que vos me decís cierto es que tienen que hacer cambios como le preguntar respetuosamente cómo serían esos pequeños pasos los pequeños pasos son yo diría que herramienta son un método son un camino que pueden ser rituales meditaciones visualizaciones decretos afirmaciones mantras tapping tapping que es un sistema de golpes sobre el cuerpo humano masaje terapéutico y sanador reiki terapia pránica tenés un montón yamanismo viaje con ayahuasca viaje con dmt tener tener un montón de camino lo que pasa que quizá hay que dejar de preguntar cuáles son los pequeños pasos un pequeño paso pensamiento positivo decretos hoy ya hoy mañana tarde y noche cinco minutos días 5 10 minutos a la mañana 5 10 minutos a la tarde 5 10 minutos a la noche yo soy amor yo soy salud infinita yo soy prosperidad la prosperidad está en mi vida mucho agradecimiento mucho conectar con el agradecimiento entonces uno empieza a sintonizar otra antena de radio porque a veces tenemos la antena am malas noticias y hay que cambiar am buenas noticias buenas vibras pero para eso nosotros tenemos que calibrar el aparato lo acabo de ver con un año de atraso pero lo importante es que si entendí me dice andrés lo que explica hasta toda la energía que proyecta esa hora viene de regreso en un momento nadie sabe cuándo pero regresará ok a uno le llega una información en el momento que la puede decodificar a veces decimos uy cuántos errores cometí si hubiera visto no sé este vídeo que usted hizo tal día y la verdad que no hubiera hecho tantas tantas tonterías no o si yo en mi tiempo hubiera visto alguien que explica la cosa que explico yo hubiera hecho menos tontería hace 20 años atrás seguramente no y por ahí tuve que cometer toda esa tontería para estar haciendo este trabajo de esta manera todo tiene un porqué y un para qué entonces uno entiende en el día que tiene que entender ni un minuto antes ni un minuto después si no regresa a la pareja que amaba sigue el daño si una pareja no regresa y vos haces una limpieza es que no regresa no por un daño sino porque no quiere regresar hay que empezar a madurar hay que empezar a madurar juan juan no yo la me dice esto hay que empezar a madurar si no toda la vida vamos a estar culpando a la brujería hola no puedo comunicarme con ese número bueno mi whatsapp está en mi canal en la cabecera vamos a contestar a rafael aguilar a mí me han hecho mucho daño no sé por qué la sigo pensando amigo rodrigo necesito saber el para qué es que yo subí un vídeo hoy al respecto de eso y que las personas que vos cruzas en tu vida que más daño te hacen son personas que están para ayudarte a despertar a crecer interiormente si no hay dolor y la mente no genera sufrimiento no hay despertar suele no haberlo si todo fuera en el universo de acuerdo a nuestro capricho no maduramos como seres humanos no crecemos permanecemos siendo niños entonces porque para que para que rodrigo tanto dolor de esa ex pareja para hacer un crecimiento que sería el crecimiento elevarla la energía pasar a otra a otra a otra vibración a otro canal de radio fortalecer la autoestima empoderarte cambiar la vibra trabajar la inteligencia emocional para no elegir otra vez una persona en ese nivel de vibración madurar evolucionar bla 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 se pueden decir muchas cosas a ver totalmente ha sido así pero ya me gustaría haber nacido menos inocente porque ha sido muy duro bueno pero uno no tiene que enojarse con uno mismo respecto a que uno ha confiado ha dado el corazón y de pronto te encontraste con una persona que te hirió porque nadie va a entregar el corazón si no es convencido de que va a ser feliz y que va a ser feliz a la otra persona también no no es culpa de uno que la otra persona se comporte mal pero si es responsabilidad de uno si te pasa una vez yo entiendo te pasó una vez si te pasa dos veces atento pero si te pasa tres cuatro veces ya es plenamente tu responsabilidad porque uno sigue repitiendo un patrón de conducta bueno acá hay gente que no sé que parece gente que conoce gente no hola amiga me gustaría charlar contigo le dice a maría jesús cómo podríamos hacerlo por facebook bueno acá se ha formado se ha formado una pareja pero no no es el objetivo de mi canal ese por eso no no es el no es el objetivo de mi canal puedo hacer un endulzamiento me dice nicoletti a un chico que estoy conociendo qué pasa que las mujeres y los hombres no están empoderados no se sienten seguros de sí mismo entonces necesitan endulzar a una persona que ni bien conoce potencie su energía no lea no no es que está mal usted puede buscar a alguien lo puede hacer pero a ver potencie su energía qué pasa con con su energía que usted no siente que tiene el poder el imán el carisma para atraer para volverlo con un hombre a ver quiere volverlo con un hombre potencia de su energía a mí un brujo me agarró una foto de facebook y la metió en un ataúd enterró mi foto y me pidió cuatrocientos dólares si no se lo mandaba me iba a pasar algo malo estos son tonterías son tonterías que hacen los chantajistas justamente eso lo que demuestra que la persona no es real que la persona es verdaderamente ese es un chantajista y nada más y de muy baja vibración el problema que estas cosas asustan a la gente dicen rodrigo me mostraron un vídeo donde está mi foto en un ataúd y usted qué haría rodrigo yo me iría a dormir lo más bien y seguiría mi vida lo más bien sin preocuparme sin hacerme la cabeza a mi amigo a ver nicoletti acá la misma persona que le hicieron el que quiere hacer el el endulzamiento al chico que recién conoce hoy me haré una limpieza con huevo necesita saber si hoy mismo puedo hacer un endulzamiento puedo hacer las dos cosas o sea es es un funcionar de manera muy básico en la magia o sea vos tenés que buscar a la gente que propone la limpieza con huevo porque justamente el problema está ahí en que vos no estás empoderada y vos te querés empoderar con una limpieza con huevo querés tener una buena energía y no con un trabajo emocional no con un trabajo más maduro no con trabajar en todo caso la energía de una manera más profunda ahora si vos me si mire rodrigo no entiendo todo el palabrería que usted me dice entiendo que una limpieza con huevo me hace feliz me hace sentir fuerte y el endulzamiento siento que me va a dar seguridad y me va a ayudar a hacerlo y está todo bien acá le vamos a poner si se puede algún número telefónico para contactarlo si en mi canal en la cabecera está mi whatsapp rodrigo me dice juan carlos si una pareja es separada por algún hechizo y una de la pareja se da cuenta rápido que fueron víctimas de un hechizo de alejamiento eso se puede revertir y tardar mucho un endulzamiento si se puede revertir primero por el simple hecho de que una persona no se va de tu vida por un hechizo eso es propio de la ignorancia que es lo que que es lo que abunda en youtube mucha ignorancia sea si la energía de amor es destruida simplemente por el hechizo de un tonto que dice voy a bloquear una relación de amor y porque esa relación de amor está resquebrajada está débil y el problema está ahí entonces si yo me si mire se voy a limpiar el el hechizo y hacer un endulzamiento yo te digo que primero que todo entiende cuál es la situación en la que vos te encontrás me comprende intenta entender la situación rodrigo es verdad que pensar mucho en un ex es porque él también nos piensa o al contrario pensar en el ex lo aleja mira yo voy por el lado de que cuando cuando uno piensa mucho eso se lo transmití si probablemente tu ex si hay conexión que esté pensando también no pero también provoca bloqueo el pensamiento obsesivo entonces a mí me parece que si votas pensando mucho lo importante no es entender qué significa no tenés que reducir el pensamiento obsesivo hay que limpiar la mente que calmar la mente me entender no se trata de entonces si yo pienso como loca todo el día obsesivamente él me está pensando no significa que estás obsesiva y que eso no te va a ayudar y que no estás enfocando la energía en otras cosas que es ello vamos a poner un me gusta a ver vamos a ver acá dice una pregunta me pasa de ver los nombres de mi ex en varios lados bueno eso tiene que ver con una sincronía con una sintonía y te está enviando una señal en un universo y va a empezar una buena señal bueno después personas que venden trabajos en mi canal yo les sugiero que abran un canal hablen y que ofrezcan sus sus trabajos porque si no bueno que voy a pedir ese criterio a la persona que que no se preocupan ni siquiera de abrir un canal y de contestar sino que invaden el canal de otro bueno mi ya o p me dice hace dos días en mi caso un vidente sanador me dijo que me iría muy bien en españa y me fue bastante bien bueno te felicito también me dijo estarás mejor divorciándote y yo le decía que no insistió tanto que me convencí por un corto tiempo a veces es mejor fiarse la intuición de cada uno llevo cinco años viviendo una depresión etcétera etcétera a quien le va muy bien es a mi ex y bueno quizá ha sido muy vulnerable y muy permeable y poco empoderada entonces te programó el vidente o el sanador para tomar decisiones que evidentemente no te hicieron bien o vos no soportar las consecuencias porque separarse de alguien no implica la felicidad automática que vida vos construy vos te puedes sacar una persona de encima que voy a decir no amo más me lo dijo el vidente sanador bueno pero qué vida vos generas a partir de eso ahí estuvo el problema quizás ni siquiera fue separarse el inconveniente es más si vos estás con una persona que decís amar y te separa porque lo dice don rodrigo o el vidente sanador me parece que vos no amás a esa persona entonces lo importante que lo que hace con vos misma a partir de hoy por eso las cosas hay que reflexionar la hay que pensarlas qué puedo cómo puedo identificar ahí viene el momento de la locura no cómo puede identificar si es amarre o endulzamiento hice uno con mis orines y no sé si en amarre o si lo es como puedo quitarlo sin dañar mi relación es que es que claro es que es que las personas creen que orinar y darle de beber la orina la pareja tiene que ver con el amor y entonces si usted dice que no es un amarre que es un endulzamiento entonces está bien rodrigo a ver cómo quiero no dañar la relación es que por ignorancia estás dañando la relación es que la relación está dañada por tu ignorancia me entendés porque supongamos que ese hombre que está a tu lado dice le voy a hacer el amarre de la caca entonces voy a a cagar y de a poco le voy a suministrar caca a jane china méndez y algo que te parece la bote porque te parece eso te parece repulsivo asqueroso y que esa persona no sabe amar bueno pues te estás moviendo en el mismo nivel de vibración amiga entonces despertada de todas maneras cuando ya preguntan estas cosas yo bloqueo de mi canal porque no tiene sentido han visto mi canal y están con esta cuestión de darle fluidos corporales de tomar a la pareja bueno ya están o después se abran otras preguntas que qué bueno directamente cuando yo noto que la persona no tiene un entendimiento de lo que yo explico bloqueo a la persona porque si ya ha tenido posibilidad de ver de mi canal y no fui y no ha entendido es como que la persona tiene que seguir su propio su propia jornada de aprendizaje pero si está en mi canal me genera todo el tiempo problemas con comentarios como si le doy de tomar pizza a mi pareja entonces eso es un ritual de amor rodrigo entonces pregunta que no que no ayuda más que a confundir a la gente que entra a mi canal para abrir la que quiere abrir la mente que quiere entender entonces por eso bloqueo no por una por otra cuestión bueno hasta acá llegamos y probablemente mañana entro a mi otro canal y hago algunas respuestas del otro canal